Hola amigos este vídeo bien rápido vamos a hacer la comparación de la medición de un volumen de este terreno con puntos de control y sin puntos de control fíjense que aquí he agregado mis puntos de control han sido 3, 4, 5 y bueno me han salido varias imágenes han sido varias miren todas las imágenes que he corregido he ido alineando el puntito donde estaba pasando lo he alineado he estado alineando pues las imágenes que me salía el punto de control otra por acá, acá está, ya está, han sido varias 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 salidas, he vuelto a crear la nube de puntos he desmarcado y le di acá optimizar cámaras y se supone que esto ya me arrojó un error de 0.004 metros, 4 centímetros bien este vamos a para darnos cuenta mejor hay que hay que crear aquí un volumen recordemos que este proyecto está con puntos de control vamos a crear aquí un vamos a dibujar a ver a ver dónde está dónde es acá acá dibujar un polígono, esta zona es una es este un cerrito pequeño aquí está zona alta, zona baja, zona alta vamos a crear aquí un polígono pues para calcular otra vez para calcular este volumen le voy a llamar volumen volumen a aceptar y nos vamos acá a espacio de trabajo desglosamos acá aquí tenemos un shapefile que es este polígono que viene para medir ahora hacemos clic muy bien nueve puntos y nueve puntos y nueve puntos y nueve puntos hay que hay que ahí está ahí está seleccionado anticlic medición no dice volumen no me deja y esta es zona zona de zona de chile 19S no me deja ir a volumen a ver a ver quizás aquí hay que hacer otra cosa a ver anticlic me di perfil será me di perfil si no o no es aquí déjenme ver ok y amigos lo que pasa es que en la medición de volumen no se hace aquí de nueve puntos sino que se hace dentro de el modelo digital de elevaciones voy a eliminar polígono voy a eliminar lo elimino para el anticlic eliminar formas sí ya está voy a crear un modelo digital de elevaciones aquí está mi geografía y ya está espero que se termine de crear esto y esperemos hacer la comparación que tengo apoyo aquí voy a ocultar en este archivito aquí con puntos ya está aquí está lo que les digo esto suena alta pero suena baja aquí vamos a dibujar un polígono a ver no me está dejando porque el mouse tiene problemas amigos este mouse se me suelta ahí vamos ves como se me cierra y déjame pues no me está dejando no me está dejando no me está dejando dibujar un polígono así a ver voy a hacerlo voy a hacerlo sin el mouse porque eh control z y vamos este mouse que tengo no es muy preciso es un mouse baratito no más aquí le ponemos un nombre volumen zona alta aceptar ya está aquí voy a conectar el mouse y aquí como se ha seleccionado ya el volumen la forma perdón hacemos clic derecho medición ahora sí ahora sí es el medio medio vamos a volumen dice que el volumen total metros cúbicos 6.198 6.198 6.198 ahí está volumen total 6.198.3 vamos a guardar y vamos a eliminar el modelo digital de elevaciones lo voy a eliminar pero me quedo con la forma la nube de puntos así aquí varias ya no mapas de profundidad también eliminar y me quedo nada más con ese forma ya las imágenes voy a a reorientarlas aquí tengo aquí tengo estos marcadores los voy a quitar vamos a a marcadores los voy a eliminar ok y han sido eliminados los marcadores no tengo ningún punto de de apoyo voy a voy a las imágenes son 162 voy a darle orientar fotos ahí están las fotos alineadas por todo voy a actualizar acá no hay suficiente datos de referencia aquí 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 acá lo he hecho y tengo el error de 4 41 cm ya está ya está normal esto es sin puntos de control vamos ahora a crear eh desaguetadas nube de puntos crear nube de puntos media bien estimados amigos se ha creado la nube de puntos la nube de puntos no sé si puedo poner aquí mi forma mi forma no se ve ahí ya vamos ahora a crear eh lo que es el modelo digital de elevación ahí está la zona geográfica etcétera lo bueno que esto se crea rápido con mucho procesamiento ya está ahí está el pliego volumen sin puntos de control volumen sin puntos de control tenemos un mayor volumen ténse cuenta amigos lo medimos con puntos de control sale un volumen de 6 mil 198.3 metros cúbicos sin puntos de control el 6 mil 481 hay una diferencia ahí de doscientos y tantos metros espero les haya servido pues y lo usen lo usen lo usen ustedes haga sus cálculos ya saben háganlo siempre en el modelo digital de elevaciones y no en la nube de público como yo lo intenté hacer chao adiós